Me escapé por la ventana Eran las dos, eran las tres En un cigarro mojé mi pelo Como un pelín no me arrastré Llegué tan sola, era un poco nerviosa Aparentaba ser mayor Laves rojos, chicle de menta Nadie bailaba como yo Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey Hey, amor Que vida tan buena Hey, amor Que vida tan buena Hey, hey Que vida tan buena Hey, hey 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 No sé cómo es loca, esa noche me fue bien De mi calceta saqué una bolsa, nadie bailaba como él Hey, 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 hey